Esta risa 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 Se están riendo De mí Me dicen que yo estoy loco Pero se están cayendo De un poco Porque de mí no pueden reír Lo que le pasa es que sin pisaojo no pueden vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me cesa a curir Pero que vamos, 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 vamos a reírlo Vamos a reírlo, si te quieres reír, ríete payaso Esta risa yo te digo no es de loco, loco Ríe, 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 ríe y tú verás Que tu sonrisa nadie le ha de molestar Loco, 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 loco A lo venezoliche Loco, 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 loco Loco, 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 loco Anda, camina, camina y ríe, sí Estoy diciendo que cambie la cara de serie Pero que ríe a calcada Para que ría pero te ría en verdad Oye, pero con risa de loco Tu sonrisa gusta, se ve con mucho sado Anda, ríe, loco, loco ¡Longolongolongolong flavor! Música Música Cuidado que viene Música 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 Vamos a reírnos poco A mí me parece que todo el mundo se ha vuelto a lombo Música Ríe, 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 cocorí, cocorí, cocorí Música 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 Música